Porque hemos visto en un meeting de Kamala Harris, directamente a la gente, gritar Trump, Trump, Trump. Escúchenlo. I'm here because we believe in democracy. Everyone's voice matters, but I am speaking now. I am speaking now. You know what? If you want Donald Trump to win, then say that, otherwise I'm speaking. Pues han visto a Kamala, fíjense, la cara de mala. Se ha puesto nerviosa. Se ha puesto nerviosa porque es que, amigos, la Kamala, para que la gente nos entienda, por ejemplo, en España es un, pues, digamos, su homóloga sería la Yoli Yolanda Díaz o Pilar Alegría. Ese es el nivel que tiene. Es que, además, apostando por esta nueva ideología woke con la que nos pretenden, bueno, ya no sé que quieren meternos en un callejón sin salida donde todos comulguemos con ese movimiento progre internacional que le cambian el nombre simplemente porque ya está completamente desprestigiado. Sin embargo, son recalcitrantes, vehementes y siguen en la idea de que ese es el camino y ese es el camino que sí que nos conduce al fracaso, ¿no?